¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! ¡Eh! ¡Cuidado! Se ve que nos sueles hacer carreras de bicis. Vale. Vamos a ver qué Pokémon son los que nos encontramos por aquí. Vale. Este va con la bici de carrera. Volteo 3. ¡Voltor! ¡Bien! Nos viene bien. Nos viene bien el Voltor. ¡Vamos! ¡Vaidolar! ¡Vamos! 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 ¡Venga! Vamos con Asquaz. Ahí se aprende ya un ataque potente de tipo fuego. Vale. Ha sido suficiente porque está a nivel 22. Pero un Pokémon que esté más o menos a nuestro nivel nos iba a costar cargando. Vale. Otro Volcón. No hay problemas. No hay problemas. No. Bueno. El problema es que puede hacer una autodestrucción. Pero no creo que sea más rápido que yo. Venga. Asquaz. Y... ¡Uh! Aguantado. Aguantado. Chispa. Vale. A ver. No me paralices. ¡Ah! Me paralizó. Vaya. 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 Estamos paralizados. Asquaz. Vale. Venga. Asquaz. 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 Y ya está. Voltor debilitada. Estoy paralizado. Eso es una pena. Es una pena. Vale. Vandamai será el siguiente. ¿Quieres cambiar? No. Venga. 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 Lo malo es que ahora es más rápido que yo. Lo malo es que ahora estando ahí en nivel 25 estará que estaba el otro. 24. Pero es más rápido que yo. Vale. Ahí con bomba sónica. Vale. Asquaz. Y... Ya está. Vale. Bien. Debilitado. Debilitado. Vale. Bien. Vamos bien. Vamos bien. ¡Ah! Me han fallado los frenos. Cuéntame algo. Cuando las ruedas están desinfladas o hay problemas de frenos, puedes tener un accidente. Revisa tu bici. Bien. Vámonos por aquí. Hola. 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 Que te ibas. Que no quieres hablar conmigo. He estado montando en bici tanto, tanto que tengo los gemelos duros como una piedra. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver qué tiene esta. Vale. T3. Vale. 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 Bien. El problema es que estoy paralizado. El problema es que estoy paralizado. Vamos con las quads. Da igual. No me puedes paralizar. No me puedes paralizar porque ya estoy paralizado. No. Lo que sí puedes fallar en el ataque. Claro está. Vamos a ver. Bomba Sónica. Va a dar. Aguanta. Vale. Hay que cambiar de Pokémon. Hay que cambiar de Pokémon y la verdad es que no sé, no sé bien, no sé bien a quién sacar. La verdad. Vamos a ver. ¿A quién sacamos? ¿A quién sacamos? ¿A quién sacamos? ¿A quién sacamos? Podríamos sacar a Overol. Vamos con Overol. Vamos, 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 Overol. Venga. Vale. Me hace impact trueno. Bien. Ahí está. No soy muy eficaz contra mí. Vamos a un ataque rápido. Uf, qué poco, qué poco. Creí que le íbamos a quitar más con el ataque rápido, ¿eh? ¡No! Me confunde, me confunde. Vale, vale. Venga, venga. Rapidez. Vale. Me hiero. Encima es que me hiero yo mismo, ¿eh? Encima voy y me hiero yo mismo. Vale, venga. Vamos, vamos. Me ha paralizado. Me ha paralizado. No me gusta que me estés paralizando a los Pokémon. Vamos. Sí, pero golpea, golpea, golpea. Ahí está, rapidez. Vale. Venga, 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 venga. Hay que hacer otro, hay que hacer otro, rapidez. Vale. Me hace otro impact trueno. Vamos. Golpea, golpea, golpea. No te des. No te des, Overol. No te des, no te des. Bien. Ahí está, rapidez. Y Magna me ha debilitado. Magna me ha debilitado. Perfecto. Bien, 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 bien. Vamos a ver, vamos a ver qué más que más. Otro Magna me hay. ¿Quieres cambiar? Venga, sí. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar y sacamos a Gorka. Sacamos a Electro, Sekiro y Draco. No, porque me van a hacer bastante daño. Vamos con Gorka. Vamos, Gorka. Vamos, vamos. Podemos, eh. Podemos con él. Podemos con él. No hay ningún problema. No hay problemas. Podemos con él. Vamos a ir con Golpe Cuerpo. Y vale, 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 vale. Ahí está. No me paralices, eh. Me estás paralizando todos los Pokémon. No puede ser. No te paralices. No, mierda. Me he paralizado. Me he paralizado. Vamos, Golpe Cuerpo. Venga, es más rápido que yo. Vamos, Golpe Cuerpo. Y... Vale, debilitado. Magna me ha debilitado. Vale, vale, vale. Un Voltor. Uh, uh, uh. ¿Quieres cambiar? No, 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 no. No quiero cambiar. Bien, vamos. Vamos con Voltor. Vamos a ver. Venga, Golpe Cuerpo. Lo malo es que tengo autodestrucción, eh. Lo malo es que tengo autodestrucción. Vamos. Vale, suficiente. Perfecto, suficiente. Creo que me ha dado un calambre. Vale, 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 vale. Cuéntame algo. Así que tienes medallas de gimnasio. Ahora lo entiendo todo. Vale, vamos a hacer cambio. Vamos a hacer cambio. Pero qué daño nos han hecho, eh. Por favor. A ver, cambio. ¿A quién sacamos? Va, voy a sacar a Electro. Vamos a sacar a Electro. Aunque no me hace mucha gracia tenerlo de principio. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? Hola. Un tipo de bici. Vale, voy a hablar primero con la de abajo. Eh, esa bici es, esa bici es, esa bici, espérate. Eh, esa es una bici de anacleto. Es más que evidente. Si lo pone en la bicicleta. Anacleto, 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 anacleto. Madre mía. A ver, a ver. Para ya, para ya. Para ya. ¿Te has bloqueado? Ah, vale. Está más repetido que un cromo. Deberías cobrar por hacer tanta publicidad. Vale. Y, vale, aquí hay otro. Hola. No tengas miedo si tu bici corre mucho. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué tienes? Vale, el Shocking 1. Mad Mike, vale. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Que no nos haga nada raro. Vamos con confusión. Vamos bien. No me... No, no, no. No fastidies. Lo que les gusta, paralizarme a los Pokémon. Confusión. Oh, se ha sido bastante más rápido que él y todo ahora. Incluso paralizado. Bastante bien, Electro. Bastante bien, eh. Vale, vale, vale. Triasleta, vení. No has sido vencido. No sé por qué tengo miedo en los combates, Pokémon. No hace falta alterarse. Si quieres echar un combate, tranquilo, llámame. Vale, he registrado en el Pokémon. No hay por qué tener miedo de nada. Tómate las cosas con calma. A ver... Aparcamiento de la costa. Vamos por aquí. Estamos llegando ya al final. Casi, casi. Pero no. Hola. Hola, hola, hola. Eh, ¿tú puedes alcanzarme? Vamos a ver. ¿Qué es lo que tienes? Vale, T2. Madden Mind. Vale, está Madden Mind nivel 24. Vamos, 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 vamos. Venga, Confusión. Vale, esta vez ha sido más rápido. ¡Ah, claro! Ya sé por qué fui antes más rápido. Es que le tengo puesta la garra. Se me había olvidado que le tenía puesta la garra. Por eso ataqué la otra vez antes. Vale, incluso estaba paralizado. Bueno, si es que me había extrañado. Digo, paralizado y todo. Y soy más rápido. Pero bueno, bueno, bueno. Ahora sí, ahora ya me concuerda de por qué fui antes más rápido. Se me había olvidado que no le había quitado la garra todavía. La tiene puesta. Eh, ¿quieres cambiar de Pokémon? Sí. Venga, vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos con Draco. Sé que somos débiles contra él. Pero tengo a Bocajarro. Y yo creo que de un solo golpe acabamos con él, eh. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Ahí está. Encima lo intimidamos. Encima es que lo intimidamos. Vamos, a Bocajarro. Venga, ahí está. Sí, es imposible que la aguantara. Vale, me da igual bajarme el ataque y la defensa. Vale, vale, vale. Estás derrotada. Me has dejado atrás del todo. No basta solo la velocidad para ganar en los combates Pokémon, está claro. Vale, vamos por aquí. Vale, aquí hay otra. El teatro es una prueba muy dura. Tienes que competir en natación, ciclismo y carrera. Bien, vamos. No sé cuánto queda, eh. El camino de bici es bastante largo. Vale, solo tiene una. Vale, me hay. Venga, vamos, 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 vamos. Confusión. No he vuelto a actuar la garra, eh. Es que no he vuelto a actuar la garra. No he vuelto a ser más rápido. Vale, ahí está. Vamos con otra confusión. Vale, ahora se ha actuado. Si antes lo digo, antes pasa. Bien, 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 bien. A ver, ¿qué más? Ah, no, ya está. Solo tenía uno, ¿no? Sí, sí, solo tenía uno. Los combates Pokémon tampoco son precisamente fáciles. Vale, esta se registra. Otra que tengo registrada en el PokéLab. Estoy agotada. Necesito descansar. Es importante no sobreentrenar. Vale, vamos por aquí. Hola. Me encanta dejar flotar mi cabello al viento. Me lo he dejado largo solo para eso. A ver, vale. Ah, hemos llegado al final. Bien, bien, bien. Hemos llegado al final. Vale, nos vamos. Bien, rota 110. Aquí está. Ya estamos en la ciudad. Vamos al malvalor. ¿A dónde estaba la tienda? ¿Dónde estás? Aquí abajo. Aquí abajo está. Vale. Venga, vamos a curarnos. Vamos. Cúrame rápido. Y... Bien. Venga, vámonos. 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 Vale, vale. Venga, vamos a buscar al líder del gimnasio. Me imagino que estará en el gimnasio. A ver... ¿Dónde estaba el gimnasio? No, esto no era. Vale, aquí está el gimnasio. Vamos a buscarlo. Vamos a ver... No está. No está. No está. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver... Casa... Por aquí no. Por aquí nos largamos. ¿Dónde se habrá metido el líder? Vale, vale. Este es este es este. Hola. ¡Anda, Darna! Te veo muy en forma. Me parece genial. Ja, 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 ja. Vale, está decidido. Necesito que me hagas un favor. En Ciudad Malvalona hay una zona subterránea llamada Mal... Mal... Malvalanova. Eso fue la cueva que haya que entramos aquella vez, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Darna, necesito que vayas allí y apagues el generador. El generador ha estado funcionando de cualquier manera. No es seguro. Toma, esta es la llave para entrar en Malvalanova. Vale, la llave es sódano. No te preocupes. No creo que te suponga ningún problema. La entrada a Malvalanova está cerca. Solo hay que ir a la ruta 110 y hacer un poco de surf. Pues eso es. Cuento contigo. Vale, venga, vámonos, vámonos, vámonos. Ruta 110. Esa es por donde hemos venido. A ver, ¿dónde estaba? Está porque estaba debajo del camino de bicis. A ver, entonces habrá que hacer surf, nos ha dicho. A ver, surf. A ver... Camino de bicis. No, sale un Pokémon. Vale, un Wingull. No, aquí ya hemos atrapado, así que no podemos. Vale, esta era esta. ¿Os acordáis de la cueva esta? Vale, 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 vale. Malvalanova. La puerta está cerrada. Usad las llaves. Sí, venga, podemos entrar. Vale, Malvalanova. Vale, a ver, a ver. Esto tiene que ser. Es una central eléctrica. Tiene que ser de tipo eléctrico. O a lo mejor de acero. No sé. Vamos a ver. Voy a cambiar el Pokémon. Ahí tengo Electro. Objeto. Cambio. Vamos a sacar a Bindalar. Ahí está. Seguro que es más efectivo. A ver. Vale, esto está cerrado. Vale, primer Pokémon que nos sale. A ver qué hay por aquí. Vale, vale, vale. Creo que esto va a estar lleno de Voltos. A ver. Vamos a Bindalar. Vamos a ver. Lucha. Asquas. Vale, 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 vale. Es más rápido, ¿eh? Ha sido más rápido que yo. Vamos a ver. Asquas. Vamos. Bien. Golpe crítico. Bien Bindalar. Vale, creo que aquí se lo van a salir Voltos. Creo, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que sí. A ver. Vale, esto está cerrado. Y esto también. Va, habrá que pisar estas cosas de aquí. Bien, 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 bien. Hay que pisar esto para seguir avanzando. A ver si es verde. Vale, el segundo Pokémon que aparece. Vale, creo que aquí solo hay Voltor. Así que es que nada, 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 nada. Venga, vamos. Asquas. Es más rápido que yo, ¿eh? Increíble. Vamos, Asquas. Esta vez encima no lo derrotamos. Ahí está. Aguanta. Vamos con otro Asquas. Impactura. No, no. No, 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 no. Bien, no me paraliza. Bien, bien, bien. No me paraliza. Perfecto. Vale, vale, vale. Vale, ahora subí a nivel 40 ya. Vale, voy a poner un repelente porque estoy viendo que solo hay Voltor. Así es que luego ya cuando hagamos lo que haya que hacer por aquí, seguimos avanzando. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Aquí? Repelente. No, no tiene súper repelentes yo por ahí. Súper repelente 29. Bueno, voy a cargar. Primero voy a gastar los repelentes. Ahí está. Perfecto. Y venga, vamos a avanzar. A ver si le doy a este. Creo que no le tenía que haber dado. Creo que no le tenía que haber dado. Porque ahora no sé qué pasa por aquí arriba. A ver. Vale, no le voy a dar a este. Yo voy a avanzar por aquí a ver qué pasa. A ver. Vale, vale, vale. Un objeto. Quieto, quieto. A ver. Vale, una cuerda huida. Bien, me viene bien. Me viene bien porque si hay que largarse de aquí rápidamente. ¿Qué más hay por aquí? Vale, máquinas. ¿Las máquinas tienen algo? A ver. No, no tienen nada. ¡Uh! Otro objeto. Ultra Ball. Bien, bien. Me viene muy bien una Ultra Ball. Y por qué bajo que hay. El repelente ha dejado de hacer efecto. Otro repelente. Vamos. Bueno, voy a gastar todos los repelentes aquí creo. Pero me da igual. A ver. Vámonos. A ver. Ah, por aquí es por donde he entrado, ¿no? Creo que sí. Vale, me vuelvo a dar a este. Fuera. Ya está. Eh, no pises esa vez. No lo pises esta vez. Vamos por aquí. Quieto. Vale. ¡Ah! Qué mal, qué mal. Hay que pisarlo. Hay que pisarlo. Si no, no podemos avanzar. Vale, mía. No, que aguanta el repelente, eh. No aguanta nada. Vamos a otro repelente. Ahí está. Perfecto. Vale, ya está pisado. Ahí está. Vámonos. Venga, ahora podemos avanzar. Eh, lo pises. Vale. ¿Era por aquí o por arriba? No, era por aquí arriba. Por aquí arriba. A ver, que por aquí... Vale, otro objeto. ¡Uh! ¿Qué pasa? Ah, vale. Entonces hay pokémons que tienen pokémon. Vale, estos puedes atraparlo y no contabilizan como atrapado en la ruta porque son como especiales. Así es que puedo atrapar un voltor aquí perfectamente y luego en la ruta atrapar otro pokémon que no sea un voltor porque ya tendría este. Bien, vamos a ver. Vamos a intentar atraparlo. Vamos a ver. Eh, venga, ascuas. Vale, más rápido impacto. Seguro que me paraliza. Vale, no me ha paralizado. Perfecto. Y... Bien, vamos a intentar atraparlo. Un voltor. Eh, vamos. Venga, una pokeball. Vamos, 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 vamos. Uno, dos, tres. ¡Atrapado! ¡Tenemos un voltor! ¡Perfecto! Bien, 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 bien. Voltor, pokebola. Tiene un curioso inesperado parecido a una pokeball. Como está ya la mínima. Hasta los entrenadores veteranos lo tratan con mucho. Bueno, sí, es que la autodestrucción es una pasada. Vale. Mote, mote, sí. Quiero poner un mote más. Tipo eléctrico. Y hay un nombre que he tenido que ir dejándolo porque me ha pedido exactamente tipo eléctrico. Este se va a llamar Ray. Un saludo, Roberto. Por fin tienes mote aquí. Se llama Ray. Vale, venga, venga, venga. Vamos a ponerle Ray. Ray. Este mote se estaba yendo mucho porque es que, claro, me ha pedido tipo eléctrico precisamente y no salía ningún tipo eléctrico. Vale, Ray se viene con nosotros. Perfecto. A ver... Y... Vale, por ahí ya lo puedo pasar. Y para abrir eso habrá que pulsar este. Vale, repelentes. Vamos con otro... No, no, Pokémon no. Repelente, repelente. Ahí está. Bien. Vamos a ver... Vale, ahora sí. Se ha abierto esta parte de aquí arriba. Vamos a ver qué más hay por aquí. A ver... Vale. No me engañas. Uno de estos es un Voltor. Vale, justamente he elegido el Voltor, seguro. Seguro que el otro es otra cosa. Pero yo voy directamente a por el Voltor. Vale, nivel 25. Vale, ya lo puedo atrapar porque ya tengo un Voltor. Así es que no puedo atraparlo. Vamos con Ascuas. Vale, 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 vale. Ascuas... Vamos... Podría haber sido crítico. Cuidado, Chispa, porque me ha bajado la defensa, eh. Vale, bien. Ah, ya me paralizó. Ya me paralizó. Ya me ha paralizado. Ya no me gusta. Ya no me gusta que vaya paralizado. Bomba Sónica. Venga, Ascuas. Vale. Voltor debilitado. Bien, 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 bien. Vale, ahí está. Y tú si eres, ¿no? Va, hay un antiparaliz. Vale, 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 vale. Puedo utilizarlo, eh. Puedo utilizar el antiparaliz. A ver qué hay por aquí. Vale, si piso eso, seguro que se activa esta de aquí. Si quiero, quiero. Otro, a ver. Este. ¡No! Sigue siendo otro, sigue siendo otro. Venga, 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 vamos, vamos, vamos. Vamos a ver, vamos a ver. Lucha, Ascuas. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, estoy paralizado, estoy paralizado. No me deja, no me deja. Vamos. Cuidado, eh, cuidado. Vamos, 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 con ataque rápido. No, estoy paralizado, no puedo atacar. Cuidado con el impactrueno, cuidado. Bien, ataque rápido. Vale, ahí está, ahí está. Vale, perfecto. Bien, 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 bien. Vale, pues esto sí es un objeto, entonces. Vale, un cura total, muy bien, muy bien. Me viene muy bien el cura total, vale. Vale, y venga, activo la parte esta de aquí arriba que había. A ver, aquí está. Y vale, este debe ser el generador ya. Vale, un objeto. No me la das. No me la das. Estoy seguro que es algo muy malo para mí. Vamos con Draco. Voy a poner a Draco del principio. Ahí está. Y a ver, a ver. Ah, pues no, es una piedra trueno, perfecto. Es una piedra trueno. Vamos a ver. El repelente ha dejado de hacer efecto. Venga, no quiero otro, no quiero otro. Pisamos el interruptor. El generador se ha apagado. Vale. Vale, vamos a hablar con Gerica. Con Gerico, que diga. Vamos a ver, cambiamos de Pokémon porque Draco no quiero llevarlo, por si acaso. Voy a llevar a Electro. Venga, vamos a llevar a Electro. Y venga, vámonos. Vámonos. Vale, podemos capturar Pokémon, ¿eh? Siempre que no sea un Voltor. Vale, puedo capturarlo. Puedo capturarlo, Magnemite. Vamos, vamos, vamos. Vamos a capturarlo. Vamos a ver... Me lo cargaré con una confusión. Voy a dormirlo. Hypnosis. Ah, he fallado. He fallado el ataque. He fallado el ataque. Vale, Impactrueno. Cuidado. Vale, va. Me ha vuelto a paralizar. Vamos a ver Hypnosis. Vale, ha fallado el ataque. Perfecto. Y vale, está dormido. Está dormido. Vamos a intentar atraparlo. Vamos, 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 vamos. Pokeball. Vamos. Uno. Dos. Escapado. Vamos a ir más rápido. Voy a ir más rápido. Vamos a ir más rápido. Venga. Ahí está. Atrapado. Perfecto. Magnemite. Vale. Pon el mote. Busco. Y a ver. El que le toca siguiente es Matis. Matis. Vamos. Ahí está. Y se me va la T. Se me va. Lleva dos T. Matis. Vale, bien. Matis por ahora pasa al PC. Ahí está. Fin. Perfecto. Y venga, venga, venga. Que ya nos podemos ir. Vale, me tengo que poner repelente. Si no voy a tener que estar aquí luchando contra todo el mundo. Vale. Otro Matis. Vale. Vale. Le damos huida. Perfecto. Y vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mochila. Y vamos a intentar. Vamos a poner repelente para salir de aquí cuanto antes. A ver. Hay que pisar ahora este para que se active. Ahí está. La puerta abierta. Vamos a ver. Voy por aquí. Por aquí abajo. Por aquí. Por aquí. Y por aquí ya no puedo ir. Vale. No puedo ir por aquí. Bueno, repelente. Ha dejado de hacer efecto como a vosotros. Vale. Vamos a ver. Necesito pulsar este botón. Bien. A ver. Ese no lo pulses. Y se debería haber abierto toda la parte esta de aquí. A ver. Sí. Y vale. Puedo salir. Vale. Bueno, bueno, bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí. En el siguiente episodio vamos a hablar con Erico. A ver quién nos dice. Para ver dónde tenemos que ir ahora. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis. Dejadme like. Comentarios. Lo que queráis. Suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho. Para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! Gracias por ver el video.